Lo más lindo que puede suceder en democracia es que el pueblo vote y el pueblo está votando. Por suerte nos ha tocado una muy buena presencia de presidente y de suplente desde primera hora. La escuela se abrió prácticamente 8 y 10, ya estaba funcionando todo en orden. La afluencia de pronto baja un poquitito por los chaparrones y todo eso. Los fiscales generales de todas las listas compartimos la recorrida mirando los cuartos oscuros y están en orden. El vecino tiene que ir a votar y va a votar. Normalmente el vecino de Berazategui tiene esa característica que le gusta ir a votar y va a votar, en cualquier circunstancia. Así que estamos en un día lluvioso, no muy lindo, pero muy lindo para la democracia. Gracias por ver el video.